Cogedes ha ganado 19 elecciones. Cogedes es invicto. Y vamos para la elección número 20. Y vamos para la victoria número 20 del Estado Cogedes. Porque no es poca cosa el compromiso que tenemos, compatriotas. Ahora, nosotros el 6 de diciembre vamos a tener una gran victoria que la estamos forjando. La estamos construyendo entre todos, día a día, en lo individual. Cada uno. ¿Quién tiene su 1 por 10 aquí? Levanten la mano. 1 por 10, por 10, por 10. Una cadena de victoria. Y nosotros, que estamos construyendo esta victoria con el pueblo que tenemos a los mejores candidatos y a las mejores candidatas, nos lió de aquí, de este municipio, electa por las bases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!